Tu cerebro es increíble, pero a veces te engaña, ya que en ciertas ocasiones aprecia, escucha y ve cosas que realmente no son verdaderas, para muestra lo que verás hoy. Además te reto a que si tu mente te engaña en por lo menos una ocasión, cuando veas las siguientes ilusiones, le des un like a este video. Ahora sí, comencemos. Estas son 5 ilusiones con las que puedo engañar tu mente. Número 5. Ve este GIF durante 10 segundos. En él se observa una estructura metálica saltando, tal cual estuviera brincando la cuerda. ¿Escuchas el extraño ruido que hace cuando la estructura choca con la tierra? Sí, es hueco y bastante raro. Bueno, este GIF no tiene ningún solo audio. Aún así, al verlo, 7 de cada 10 personas escuchan algo. Esto es porque cuando el cerebro no tiene toda la información, la completa. Es así que pone lo que cree que hace falta. En este caso, nuestra mente sabe que cuando la estructura cae, debería de haber un fuerte sonido. Por eso cuando vemos este GIF, nos hace sentir que escuchamos algo. Número 4. Ve fijamente durante 20 segundos el punto rojo de esta imagen, sin mover la vista y solo concentrado en él. Empezarás a notar que el círculo azul desaparecerá, pero inmediatamente muevas los ojos, lo volverás a ver. A esto se le llama el efecto Trussler, y es un engaño de nuestro cerebro, el cual cuando se enfoca en algo, olvida todo lo demás, llegando a desaparecerlo por completo, como en este caso, el círculo azul. Número 3. Observas este tren, va saliendo del túnel o va entrando a él. Te doy 10 segundos para que contestes. La respuesta es sencilla. Puede estar haciendo las dos cosas dependiendo de tu perspectiva. Y es que con lo que vemos, no podemos saber si va saliendo o va entrando. Es por eso que nuestra mente se confunde, ya que no sabe para dónde va. Y es que nada le indica la trayectoria del tren. Es así que nuestro cerebro, al ver el tren, se ve obligado a darle sentido, ya sea que va o que viene. Lo genial es que tú puedes tomar el control de tu mente, y le puedes indicar hacia dónde te gustaría que fuera el tren. Así puedes ver primero que el tren va entrando al túnel, y luego al otro instante puedes ver que va saliendo. Número 2. ¿Qué observas aquí? Tal vez lo primero que veas sea la cara de un demonio con cuernos abriendo la boca. Pero no, realmente solo es la foto de la parte de abajo de un tiburón. A este fenómeno se le llama pareidolia, y es cuando las personas asocian una imagen con otra. Un ejemplo de la pareidolia es cuando vemos figuras de animales o rostros en la forma de las nubes. Número 1. Ahora mira fijamente durante 30 segundos el punto blanco en la nariz de la chica. Si tienes que parpadear, hazlo sin miedo, pero con un parpadeo rápido. ¡Gracias! Ahora que ya pasaron los 30 segundos, ve esta imagen blanca, que observas. Si hiciste bien el experimento, verás a una hermosa chica con una bella sonrisa con todos los colores. A esto se le llama imagen residual negativa, y es un engaño de tu cerebro por la fatiga de tu vista. El efecto se da cuando tu vista se cansa y te deja los rastros de lo que habías estado viendo por un tiempo. Es así que observas lo mismo que habías visto, solo que con los colores invertidos. Ahora que ya viste estas ilusiones, cumple el reto. Si tu mente fue engañada por alguna, dale like a este video. Yo soy Marco Antonio C, y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.